Hola muy buenas aquí estamos en cocina con Luis hoy voy a preparar un bizcocho muy sencillo y para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes 2 yogures de limón en este caso aquí tengo ralladura de limón y ralladura de una naranja aceite de oliva azúcar harina 6 huevos y dos sobres de levadura royal lo primero que haremos será separar la clara de la yema montaremos las claras con el azúcar este sería el punto ahora en otro recipiente vamos a ir mezclando el resto de ingredientes 6 de harina 2 de aceite de oliva y las 6 yemas y en el último lugar la levadura ahora que tenemos todo solo nos faltaría integrarlo ya tenemos las dos masas ellas por un lado las claras montadas y por otro el resto de los ingredientes ahora solo nos faltaría integrarlos con movimientos envolventes ya tenemos la masa totalmente homogénea ya solo nos quedaría meterla en el horno y lo meteremos a 180 grados 40 minutos una vez que han pasado 40 minutos vamos a asegurarnos de que nuestro bizcocho esté perfectamente cocinado como han visto sale muy limpio ya tenemos el bizcocho listo bueno amigos aquí está el resultado final aquí se puede ver como el bizcocho es súper esponjoso ya les aseguro que está muy bueno como siempre digo ya no tienen motivo para comprarlo y si para hacerlo espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse y seguirme en mis redes sociales tanto instagram como facebook nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!